Sebastián Yatra ha publicado un nuevo vídeo para anunciar el tema que se va a convertir en su próximo éxito. Con pura energía bacana, Bacano ha mostrado los primeros segundos de este tema en su descapotable amarillo antes de arrancar para que sus seguidores no puedan continuar escuchando la nueva entrega del artista de traicionera. Sin embargo, esto no ha sido lo único notable en estas últimas horas y es que resulta que Aitana y Sebastián siguen demostrando su amor cada día con el comentario de ella en este reel de Instagram en el que la cantante de las babies ha asegurado lo bien que queda el color de este coche de alta gama con la canción dando a entender que ella ya la ha podido disfrutar. ¿Será Aitana la primera persona que haya escuchado este enigmático tema cuyas primeras estrofas ya se han podido escuchar bajo el ruido del motor de Yatra? ¿O seguirá la espera de que el artista publique definitivamente esta nueva canción?